Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video de la sección GoPro desde aquí, desde Punta Cana en la República Dominicana hoy día vamos a hacer el unboxing de otro accesorio más de GoPro y lo tengo aquí en mis manos, le presento el Super Switch este es la carcasa de buceo para la GoPro Hero 5 Black así que sin más triángulos, vamos con el unboxing del día de hoy muy bien amigos, aquí tenemos este Super Switch de la carcasa de buceo para la GoPro Hero 5 así que vamos a la obertura de este packarding bien, lo primero que encontramos es principalmente la carcasa de buceo aquí nos encontramos con dos tapas de la carcasa pero antes viene este manual de instrucciones sobre cómo utilizar e insertar la carcasa de buceo tenemos principalmente esta primera tapa que encontramos aquí lo primero que encontramos es esta tapa donde dice el Waterproof Back Door la tapa original y nos encontramos con el Scarletton Back Door la puerta Scarletton para mejorar el sonido de la GoPro y para la pantalla táctil también tenemos principalmente también el típico tornillo universal de GoPro y por último este soporte para la montura tal como lo pueden ver bien, son todos los accesorios que tenemos aquí pero lo principal de todo es esto aquí está la carcasa principal la carcasa de buceo para la GoPro Hero 5 ahora viene la parte un poco más difícil para poder insertar la cámara en la carcasa primero tienen que sacar el lente un proceso un poco complicado pero lo vamos a hacer vamos a tirarlo ahí y ahí está, mira como pueden ver así tiene que sacar el lente tirar y girar hacia la izquierda ves, y así queda ya está el lente protector expulsado y vamos a colocarla esta carcasa de esta forma vamos a colocarla por aquí y voilà aquí tenemos la GoPro Hero 5 puesto en la carcasa de buceo como pueden ver esta carcasa de buceo me recuerda mucho al diseño de la carcasa de la Hero 3 porque tiene este tipo de tornillos que están en el borde del lente y claro, mira aquí tenemos principalmente el botón de grabación el botón de encendido y apagado y todo esto y mucho más esto sumerge bajo el agua hasta 60 metros de profundidad tal cual 60 metros de profundidad aguanta esta carcasa de buceo para la GoPro Hero 5 bueno ahí está entonces este es el gran unboxing del super suite de la GoPro la carcasa de buceo para la Hero 5 mira una de las partes más curiosas y lo que me sorprendió de este super suite de la GoPro Hero 5 es que a pesar de que la cámara Hero 5 está dentro de la carcasa el control de voz funciona igual fíjense bien GoPro inicia video mira en este momento la cámara Hero 5 comienza a grabar dentro de la carcasa GoPro toma foto ahí le saqué la foto a la Hero 5 y ahora vamos a apagar GoPro apágate lo vieron a pesar de que la GoPro Hero 5 está dentro de la carcasa el control de voz funciona igual algo que me sorprendió muchísimo con este super suite la carcasa de buceo para la GoPro Hero 5 Black bueno queridos amigos ahí está entonces el unboxing del super suite de la GoPro la carcasa de buceo para la GoPro Hero 5 increíble maravilloso esta carcasa para poder sumergirla a más de 10 metros o sea 60 metros como máximo bueno muchas gracias por ver este video unboxing de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube me despido desde Punta Cana República Dominicana y será hasta el próximo video chao chao ¡Gracias!